Tú me dijiste caridad que te encantará Y que tocáramos sabroso y rico son Bien guapachoso, bien coloreado Lo que tú quieres ya es que toque un rico son Mi son es rico, es muy sabroso Y tiene fuerza en esta gama musical Báilado suave, bien calencioso Tenemos uno y tu amor, más de verdad ¡Qué rico! ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! Para que bailes contigo mi sol ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! El son es lo más sublime Para el alma divertir Que debiera de morir ¿Quién por bueno no lo estime? ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! Le dije a la negra Juana A la orillita de la orillita del río Muchachos, a mi gran patáfame Que te confío ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! ¡Báilado, báilado, báilado! ¡Qué rico el sol! ¡Qué rico mi sol! ¡Qué rico mi sol! ¡Qué rico tenha! Pero no hay paquete ni nada Para que bailes conmigo El tesón que yo te atraigo Se lo canto al bailador Con este estilo particular Y es que me nace del alma Y a nadie quiero imitar Es que con Ewing Bonilla Hay que cantar de verdad Y no inventes Que no va para que currar Bonilla ¡Eh! ¡Eh! ¡Joaquín! ¡Eh! 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 Se está tocando ahora el microdillo Se está tocando ahora el microdillo ¡Alevaro! Se está tocando ahora el microdillo Se está tocando ahora, es muy bonito Se está tocando ahora, es muy bonito Se brinda una invitación, para que tú te lo goces Es que tú te lo mereces, y te doy la explicación Música pa'l bailador, es que eso es lo que tú quieres Se está tocando, ay pero que está tocando Y te vuelvo a repetir, como Edwin ya no hay dos Música 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 Música